En el siguiente video aprenderás qué son los procesos de vuelta a la lactancia y lactancia inducida. La vuelta a la lactancia consiste en continuar con la lactancia de un bebé que se había detenido hasta seis meses antes. Si se trata de un periodo superior a seis meses, lo llamamos lactancia inducida. Estimular la producción de leche a una mujer que nunca ha estado embarazada también se considera lactancia inducida. Resulta increíble, pero es cierto, una mujer puede dar de mamar a un bebé adoptado. Los índices de éxito son muy elevados en países en vías de desarrollo, en los que esta práctica es muy común. Para entender cómo se hace posible este proceso, necesitas saber dos cosas. Cuanto más leche se extraiga, más se producirá. En la práctica, empieza con un masaje suave en el pecho y la areola. A continuación, estimula los pechos extrayendo leche de forma manual para desarrollar la glándula mamaria. Hazlo de 8 a 14 veces al día, asegurándote de hacer una sesión nocturna. La estimulación del pecho también se puede realizar con la ayuda de un tiraleche. El tiempo necesario para producir suficiente leche varía de unos días a un par de semanas y la cantidad de leche producida varía de una mujer a otra. Ofreces siempre el pecho antes de cada sesión de lactancia, aunque el bebé todavía no lo acepte. Resulta muy importante familiarizar al bebé con la lactancia. Mantén el contacto entre tu piel y la del bebé lo máximo posible. Esto favorecerá la producción de leche. Mientras que el bebé no pueda mamar bien y tú no tengas suficiente leche, tendrás que darle un suplemento. Evita darle al bebé suplementos con biberón, ya que podrías confundirle en su aprendizaje del movimiento de succión al mamar. En su lugar, darle los suplementos con un tarrito, una jeringa o cualquier sistema de nutrición suplementario, que tienen la ventaja de enseñar al bebé a hacer los mismos movimientos con la boca que cuando mama del pecho. Tras algún tiempo, que puede ir de unas semanas a un par de meses, podrás ir reduciendo poco a poco la cantidad de suplemento que le das a tu bebé. Comienza la transición cuando te des cuenta de que el bebé está bebiendo bien y en cantidades suficientes. Gracias por ver el video.